Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy siguiendo lo que dije en mi video anterior que dije que iba a decir cuáles eran las características que buscaban los narcisistas en un target o en un suplemento o en la víctima, ¿no? Todos hablamos de codependencia pero yo en este video no me quiero referir a eso porque la verdad que a veces me pone bastante mal ese tema porque yo, lo que haría yo, yo como persona, no counselor mi yo, persona yo creo, realmente creo que los narcisistas buscan gente buena ese sería el resumen los narcisistas buscan gente buena y buscan gente buena gente buena, vamos a definirla es gente que se preocupa por el otro que pone a la necesidad de los demás primero a veces, cuando el otro tiene un problema lo quiere ayudar, eso quiere decir que lo pone primero lo cual para mí, punto de vista, no lo hace un codependiente porque si no la humanidad que sería un desastre si cuando una persona necesita ayuda no la pones primero la humanidad sería un desastre entonces cuando dicen que somos codependientes porque ponemos otros primero eso es una cosa horrible y no me gusta eso no quiere decir que la codependencia no exista y que es muy común en víctimas de narcisismo es muy común, pero eso no quiere decir que vos seas codependiente necesariamente porque fuiste víctima de un narcisista porque el narcisista busca cualidades ser buena persona que quiere decir que ser honesto que se preocupa por los demás sensible empático que es leal que cuando el narcisista tenga un problema cuando empiece con todos los líos que hace que abusa y todo eso la persona que es resiliente y que es fuerte, independiente, buena, honesta de gran corazón, con compasión por lo demás se va a quedar en la relación porque lo que quiere es ayudar a la persona querida que es el narcisista entonces se va a quedar en la relación va a ser resiliente y va a soportar todo lo que le hagan y cuanto más fuerte la persona mejor para el narcisista porque es la persona que va a estar se va a quedar llueve o truene pero el tema es que ellos van a esas cualidades porque no las tienen el amor lo desprecian porque ellos no lo tienen no lo realmente no sienten les da como asquito no les gusta el amor es algo que lo rechaza y realmente no les gusta una pareja realmente se quiere sanamente no les gusta para nada eso lo rechazan pero ellos porque no lo pueden tener no lo sienten no tienen empatía tampoco son personas que son positivos son re negativos porque siempre están pensando están tan conectados con todo lo malo con todo lo que es la manipulación obtener cosas de los demás entonces cuando se encuentra con una persona que es positiva que va para adelante que mira el futuro que es un poco altruista la víctima también es naif como que es ingenua esa ingenuidad después se le va después del abuso obviamente y ahí es donde se trabaja en terapia un montón de cosas que no necesariamente porque vayas a terapia quiere decir que tengas un problema psicológico el del problema psicológico es el narcisista esto es lo que quiero quisiera que quede claro el perverso narcisista ese es el que tiene el trastorno ese es el que hace mal al otro la víctima va a terapia para recuperarse del abuso y para trabajar esas cosas que hicieron que caiga ¿cuáles son esas cosas? la ingenuidad ser buena persona todos tenemos problemas de algún tipo más o menos todos todos tenemos algún tipo de nadie es perfecto yo voy a terapia yo como counselor porque necesito porque soy humana porque también por mis clientes porque voy a supervisión y porque tengo que ir a terapia porque no puedo no ir siendo counselor pero todos tenemos un tema que trabajar siempre ¿no? y todos tenemos heridas de que cuando estábamos con nuestros padres o no o sea no necesariamente fuiste abusado de tus padres ni tus padres van a ser narcisistas porque vos estuviste en una relación con un narcisista eso es lo que quiero que quede claro porque es muy rápido enseguida la víctima se empieza a autoevaluar porque son gente que es consciente que se autoexamina y piensan que será lo que yo hice y como que también tiene toda esta influencia del narcisista que le echó tanto la culpa de todo y están acostumbrados a ser así entonces y es verdad que hay muchos que tienen codependencia mucha codependencia pero también hay otros que cayeron en esto y están dentro de un rango de normalidad que que lamentablemente tuvieron mala suerte y se toparon con un psicópata ¿no? como dice el doctor Iñaki Piñuel que cuando le preguntó a Robert Heer yo lo fui a ver a Iñaki Piñuel en un workshop acá en Buenos Aires y él contaba que cuando lo fue a ver a Robert Heer le preguntó ¿qué hace cuando se encuentra ¿qué se puede hacer cuando uno se encuentra con un psicópata? y él le dijo correr entonces corra o sea salgo corriendo no hay otra porque inclusive Robert Heer que está estudiando los psicópatas hace décadas te dice eso esto es claro que le puede pasar a cualquiera no importa o sea incluso yo le digo un paso más y diría los narcisistas no quieren gente con problemas no quieren gente quieren solucionadores de problemas no salen corriendo cuando ven a alguien que tiene algún problema alguna dificultad son los peores para ocuparse en el cuidado de alguien para cuidar a alguien no son buenos cuidando ellos se cuidan están para ellos necesitan de otros para vivir necesitan el suplemento imaginate si van no pueden cuidar a nadie ellos entonces necesitan gente fuerte sana que esté bien que vaya para adelante ustedes como víctimas seguro que 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 se bajaron para estar con estas personas de alguna forma ustedes seguro que estoy segura que que disminuyeron sus estándares para estar con esta persona porque son buena gente porque les dio pena porque los quisieron ayudar porque compraron esa idea que ellos les vendían de pobrecitos de víctimas o o capaz que les hicieron bien el verso ese de 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 copiarse como ustedes eran de las neuronas espejo cuando te estudian y te estudian y ellos adquieren eso porque copian muy bien y se hacen pasar por algo que son parecidos a vos y se van mimetizando entonces vos como que te interesás y decís ah son iguales a mí tenemos los mismos intereses capaz que entraron por ahí o capaz que entraron por esto que digo que les dio pena y que que le quisieron ayudar a esta víctima que era como se presentaba como una víctima y cayeron y después cayeron en las redes y bueno ya saben la historia pero no no caigan en eso de decir yo soy terriblemente codependiente yo tengo este problema porque no siempre es así en muchos casos si los padres eran narcisistas y se da que están atraídos por narcisistas en otros casos no no siempre es así y lo que se da es esto de gente ingenua gente buena gente que cree en la humanidad en el bien del otro en ayudar en dar gente honesta o sea lo mejor de este mundo a eso apuntan y con ustedes siendo lo mejor de este mundo para mí bajaron sus estándares cuando se comprometieron a estar a ayudar o picaron la carnada de estas personalidades entonces recuperen eso que eran ustedes recuperen piensen como eran escriban hagan listas de como ustedes eran antes yo sé que esto puede ser bastante controversial sobre todo con psicólogos y con counselors porque estamos entrenados me incluyo para automáticamente ver la patología decir claro ya sabes del librito codependiente va con narcisista borderline va con narcisista con manillo al dedo pero no siempre es así tengamos más apertura de cerebro y veamos la realidad todos tenemos una cosa u otra todos tenemos algo todos todos no hay nadie perfecto solo dios en este planeta si me preguntan a mi entonces a partir de esa premisa y sabiendo que hay gente que investigó este tema por décadas y te dice que si se encuentra con un psicópata que es un narcisista porque todos los psicópatas son narcisistas porque piensan en ellos solamente quieren todo para ellos no les importa el resto entonces cuando un profesional así te dice salí corriendo quiere decir no hay mucha cosa que hacer más que salir corriendo entonces en terapia trabajamos recuperar la autoestima recuperar el autocuidado que eso es lo que lleva a la autoestima recuperar la compasión por uno mismo recuperar todas esas cosas condimentos que teníamos antes esas cualidades que nos hacían especiales antes de conocer a estas personalidades entonces recuperar todo eso y una vez que lo tenés agregar el condimento digamos como una vacuna que no siempre funciona como lo dice Robert Hare como dice el doctor Iñaki Peñuel no siempre funciona ¿por qué? porque son buenísimos actuando son buenísimos poniéndote en la red de ellos pero disminuye muchísimo las posibilidades de que caigas de nuevo que es tener límites claros perder un poco esa inocencia que hacía que seamos muy altruistas y recuperemos el altruismo hagamos cosas buenas por la humanidad pero agreguemos ese condimento de bajar un poco el tema de la inocencia de cuidarnos nosotros hay que ser un poquito más fríos en ese sentido por eso llego a armarnos como guerreros porque hay gente que es predador son depredadores atacan entonces te tenés que defender imagínate tenés que tener un escudo del menos un arma para defenderte y estas son el autocuidado la autoestima el quererte vos vos solo o sola sos suficiente vos no necesitas a nadie eso es lo que se trabaja en terapia vos estás bien solo si te da la casualidad que te encontrás con un igual con una persona que es como vos un guerrero igual que va para adelante que te va a ayudar igual que vos perfecto si no estás bien solo ese es el fin de hacer terapia y de encontrar en vos esas cualidades que perdiste y volver a recuperarlas con este condimento que hace la vacuna que estoy diciendo voy a terminar mi concepto que cuando vos le agregas estándares y límites a todas esas cualidades buenísimas que tenés como persona estás mucho más protegido contra estas personalidades pequeñas personalidades de gente que van manipulando y destruyendo gente entonces a no sentirse como que uno es codependiente y yo tengo este problema ustedes fueron abusados por supuesto que se sienten menos que ahora por supuesto que se están sintiendo débiles y con un montón de problemas de trastornos del sueño con todos los síntomas de estrés postraumático complejo con el crítico interno que nos vuelve locos que todo eso son cosas que se trabajan en terapia pero sepan que eso es consecuencia del abuso no es que ustedes son así ustedes recuerden como eran antes y estoy segura que como se dice en inglés settled for less que bajaron sus estándares para estar con estas personas que dijeron bueno voy a estar con esta persona pero ustedes podrían haber estado con una persona como alguien en los comentarios del video pasado me puso algo que le dijo la psicóloga o el psicólogo que le dijo que tenía que encontrar un superman me encantó ese comentario porque ustedes son superwoman y superman lo que pasa es que fueron abusados entonces le pusieron kriptonita y así es como están hay que volver a recuperar eso que tenían antes y me voy a calmar porque si no me pongo loca así que bueno bueno los dejo para el próximo video vamos a ver de qué voy a hablar tengo otros temas en mente si quieren que de hable sobre algo por favor déjenmelo saber abajo porque yo lo voy anotando y así voy sacando cuando puedo los videos bueno les agradezco muchísimo que estén acá que les den like yo lo aprecio muchísimo que compartan mis videos que los están compartiendo y eso me pone muy contenta porque eso hace que más gente se entere de todo esto es necesario el conocimiento ayuda muchísimo a estar armados con herramientas para defendernos de estas personalidades que son cazadores con setas cazadores son son gente que anda buscando su presa es una cosa de locos pero es así y es cosa de locos exactamente bueno a cuidarse ustedes que son las personas más valiosas de este planeta por favor les mando un beso grande no Gracias por ver el video.